Para ver de justicia y nuestra entidad judicial, nuestra intervención es captar todas aquellas denuncias de diferentes instituciones que remiten hacia nuestros juzgados. ¿Qué estadísticas se manejan en estos juzgados? Bueno, en la actualidad tenemos un... en este 2024 tenemos 638 denuncias que han ingresado hasta la fecha. En comparación del 2023 pues tenemos una baja, ¿verdad? El año pasado para la fecha teníamos 753 denuncias. ¿De qué se tratan estos denuncias? Bueno, eso prácticamente, pues recordemos que el tema de la violencia doméstica es toda aquella acción que genere denunciación, la violencia psicológica, económico, patrimonial, sexual o violencia física. ¿Cuáles son los casos de mayor tendencia? La violencia económica y física. ¿Física? Sí, se ha aumentado. El año pasado teníamos la psicológica, que esa viene casi relacionada, ¿verdad? Tanto la física con la psicológica. ¿Qué pasa con estos casos? Bueno, recordemos que siempre los apegos emocionales, ¿verdad? Esto es una lucha constante que en nuestra sociedad tenemos que trabajarlo, ¿verdad? A nivel preventivo en las escuelas porque es una valoración de falta de autoestima hacia la mujer y la manipulación del agresor, ¿verdad? Recordemos que siempre que hablamos del hombre, estamos hablando del hombre que es agresor, ¿verdad? Entonces, la ley ya contempla la medida preventiva que es la ley contra la violencia doméstica para evitar daños mayores. ¿No todas las denuncias prosperan? Lamentablemente no, ¿verdad? Muy buena pregunta porque realmente pues tenemos siempre esa prevalencia del abandono que la mujer llega a interponer la denuncia en las diferentes instancias, en ese caso como el Ministerio Público, la DPI y no siguen el proceso. ¿Cuándo no siguen el proceso? Cuando no vienen a los juzgados a sacar una fecha de audiencia para establecerle ya las medidas, ¿verdad? Y lo otro es, perdón, que si bien es cierto nosotros como juzgados contra la violencia doméstica a nivel nacional y eso estamos hablando no solamente con los especializados sino que también los juzgados de paz que hacen una ardua labor la intervención foránea, la mujer llega a interponer denuncias. Entonces, ahí hemos tenido un aumento porque la mujer aquí mismo pone la denuncia, aquí mismo le damos la fecha de la audiencia y aquí mismo pues se le da todo lo que es el proceso. Para citar un ejemplo de los casos que se dieron en 2023, ¿cuántos finalmente o la estimación en porcentaje de los que tuvieron una resolución? Estamos hablando que menos del 50% y recordemos de que es menos del 50% porque la víctima no logra terminar el proceso judicial, abandona el proceso de la denuncia y recordemos que para ese año también tuvimos una baja de los procesos migratorios, ¿verdad? Entonces, todas esas tendencias y hace que la víctima pues no logre y más se mantiene en el círculo vicioso, ¿verdad? La relación es tóxica, la manipulación, por lo tanto pues no avanza. ¡Gracias!